Canto, amados hermanos, Señor, ayuda a tus siervos, ayuda a tus siervas, ayúdalos, oh Dios, pero quiero que canten ustedes, amados hermanos, a ver, solo ustedes, Señor. Ayúdalos, oh Dios, cántale con gozo, amados hermanos, mientras que el Señor te ha dado la vida, te ha dado esa salud, cántale con gozo. Ayúdanos cada día, Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, pero guíenos cada día, Señor. Señor, ayuda a tus siervos, ayuda a tus siervas, ayúdalos, oh Dios. Señor, ayuda a tus siervos, ayuda a tus siervas, ayúdalos, oh Dios. Ayúdalo, oh Dios. Y en momentos de lucha, y en momentos de prueba, cuando la gente ya lo viste, ayúdalo con Dios. Así es, Padre, así me cantamos, Señor, con el grupo de milagros de Cristo, reciba a Dios, Señor. Ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva. Señor, ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva. Y en momentos de lucha, y en momentos de prueba, cuando la gente ya lo viste. Ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva. Cuando la gente ya lo viste, ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva. Ayúdalo a tu sierva.